Bueno gente, pues estamos en una canción de Jam Beef, ¿vale? Estamos con una canción que se llama Diles, con Cecilio G y Marvin Cruz O sea, no sé, Cecilio G sí que tiene temazos, ¿vale? Que he escuchado el de... Es que no es el nombre, ¿vale? Pero esa canción me parece brutal, ¿vale? Esa canción es brutal de Cecilio Y Marvin Cruz creo que me suena de alguna canción El anterior de Jam Beef no me ha llegado a gustar del todo Y hubo un montón de comentarios de a ver si me muero Pero bueno, yo sabía que traería mierda si no me gustaba Pero es lo que había, gente, si no me gustaba, pues no me gustaba Pero bueno, ya sabéis que tenéis alguna en el canal Os pondré la lista de reproducción por aquí Tenéis un montonazo de listas de reproducción en canal De todas, todas los artistas que reaccionaba Bunny, Ozuna, Anuel Madre mía, Anita Es que no me sale ni nombre Españoles hay unos cuantos también Increíble, gente Muchos argentinos, de verdad Duki, Neopistea Yo que sé Todo lo que os podéis imaginar de trapa ahora mismo En España, Argentina, México Lo que sea Está racional en este canal Vamos con Your Beef Dile, ¿vale? No olvidéis dejar vuestro like Suscribirse, gente Y de verdad Estoy roto por el directo de 13 horas Jugando Fornite X ayer Si queréis verme Básicamente estoy en directo por las mediodía y por las noches Y nada, gente Vamos a verlo aquí Desayunando con mi colega Los Búhos Y vamos a darle de una Es que me he quedado pensando que decir Vale, siempre me gusta el estilo que es Young Beef ¿Vale? Con una voz así como rota Una voz así como rota Y lo sabe hacerlo muy bien ¿Vale? Como sabe uno hace las cosas bien La sabe hacer bien Y a mí me parece que hace la música espectacular ¿Vale? Hace una música con sentido Hace una música con mucho, mucho, mucho ¿Cómo deciroslo? Mucha profundidad, ¿vale? Las palabras Muchas cosas que enseñar Y básicamente lo que no me mola Es que la especie de videoclip, ¿vale? Sea un GIF ¿Vale? Es un GIF ahí Y se acabó, ¿vale? Lo que tengo duda es si cuando entre los demás ¿Vale? Tanto Cecilio como Marvin Va a cambiar de esta Young Beef ahí Supongo que sí No, se cambiará la cara de Young Beef O sea, de... Sí, entre Young Beef Cecilio y Marvin Perdonad si estoy un poco sobado Pero me acabo de levantar Y allí hice un 13 horas en directo Así que imaginaros como estoy No ha cambiado la cara, gente No ha cambiado la cara Fallito, ¿eh? Yo veo ser un fallito bastante curioso, ¿vale? Yo veo ahí un... Un fallito curioso Y lo que no entiendo Es por qué el nombre es Dile ¿Vale? De la canción Si ahí pone Perreo de la Muerte 2 No sé Hay cosas que no me concuerdan, gente Hay cosas que no me concuerdan Pero están muy guapas Esta sí Esta sí le voy a dar más notillas Que guapo, tío En realidad pone Reggaetón y Sted Pero está haciendo una especie de Reggaetón, ¿eh? Porque no me llega a parecer trap Me parece más un Reggaetón O sea, ¿qué cojones, tío? O un Dembow Pero no, no, no Me parece más un Reggaetón O sea Estás diciendo ¿No vamos a hacer un Reggaetón? El Reggaetón está muerto Pero nosotros vamos a hacer uno, ¿eh? Que lo sepa Ahí sí es verdad que Dile se repite muchísimo en la canción Pero si pones Perreo de la Muerte 2 Ahí con todas las letras guapísimas Y todas esas cosas No entiendo por qué el título pone Dile, ¿vale? Sí que Dile Yo además lo estoy oyendo un montón en la canción Pero No sé a qué viene Perreo de la Muerte 2, gente Si vosotros sabéis si es un Perreo de la Muerte 1 Pues me avisáis, ¿vale? Lo ponéis por aquí por los comentarios Pero es que flipo O sea No sé por qué en plan Pon el Perreo de la Muerte, ¿no? Uh, me quedo loco El beat es brutal O sea Cuando entra la parte del Esa parte es Tremendamente gozable Gozable en este mundo, ¿eh? O sea Vale, está muy guapa Está muy guapa, gente Está muy guapa Y ahora ya queda al final, ¿vale? Que es solo beat Pero muchos ojitos Ha estado muy guapa Ha estado muy guapa Yo sé que, ¿vale? Yo sé que es audio No es video Pero podría haber hecho un lyric Podría haber hecho otra cosa, ¿vale? Porque un gif que se vaya poniendo y quitando durante toda la canción Sí es verdad que aquí le presto yo más atención al audio Porque le presto más atención al audio Pero No sé, se me queda corto, ¿vale? Pero bueno, gente Esta tiene un claramente un 8,5, ¿vale? Me ha gustado mucho más Sobre todo por el No sé si es un sample No sé qué es El tin, 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 tin ¿Vale? Esa parte de pianillo me ha molado un montón Y nada, gente Muchísimas gracias por ver este vídeo Si os ha molado de verdad Dejad el like y esa suscripción Y nada Aquí apoyando al español, ¿vale? Que la verdad tiene que evolucionar Porque vaya pasada de hombre, ¿vale? Así que nada, gente Un besazo Y nos vemos en un próximo vídeo, gente ¡Chao!